Yo siempre he dicho que Laura Tobón es una mujer de retos, de facetas. No me gusta quedarme en un solo lugar, me gusta explorar y aprender. Entonces esta nueva faceta con la voz Teams para mí es algo nuevo, es algo que me llena de ilusiones y de sueños para seguir creciendo en mi carrera y estoy demasiado agradecida con el canal Caracol de darme esta oportunidad de trabajar con niños que adoro a los niños y nunca había estado en un reality. Y yo creo que ese reto de poder mostrar mi talento frente a los colombianos como presentadora en un reality es ahora el reto que estoy asumiendo y estoy feliz. Soy la más contenta. Me han contado que eres un ser humano maravilloso, que le encanta ayudar a las personas. Muchas personas ven a las presentadoras un poco lejanas, un poco cuadriculadas, un poco estáticas. Me cuesta trabajo obviamente salirme de eso y ser más yo. Ser uno mismo en televisión no es tan fácil. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz y eso no me gusta. Aquí en la Austin soy yo. Soy yo, ser representadora, soy Laura Tobón. Acompañando a los niños a que puedan brillar y mostrar su talento. Quiero decirte que has sido invitado para participar en las audiciones a ciegas de la Austin. Gracias. Eso es para ti. Gracias. Yo creo que los jóvenes hoy en día son los más auténticos, emprendedores, reales y necesitábamos ver también a estos muchachos demostrar su talento. Entonces, que me hayan dado la oportunidad a mí de trabajar con ellos. Qué combo tan chévere, tan bacano. Espero que a la gente le guste mucho la Austin, tanto como a mí como a todo el equipo. Bueno, Lau, yo creo que todos los entrenadores te van a dar un like y por eso estamos acá con tu familia, porque todos creemos en ti, todos le vamos a poner like a tu presentación de hoy porque vas a brillar. Con Karen, Kata, hemos estado durante todas las grabaciones, hemos visto absolutamente todo, hemos visto el talento y la historia de cada uno de los participantes, porque no nos queremos perder absolutamente nada, queremos saber cómo es la historia. Entonces, ha sido muy chévere, muy bonito todo. Yo les tengo los resultados de todas las votaciones de anoche de esos colegios que estuvieron pendientes y muy juiciosos. Yo a las grabaciones nunca traigo mi anillo de compromiso porque de pronto puedo bajarle la ilusión a los jovencitos al lado mío. Mentira, no. Sí, me caso ahorita el 29 de abril del próximo año, me caso en México, estoy entre grabaciones y preparativos, entonces me toca dividirme ahí. Estoy feliz, obviamente Álvaro es súper pendiente de todas estas grabaciones, él es el fan número uno de la Voz Teens y ya el próximo año pues tan tan tarán, tan tan tarán. Con Álvaro nos llevamos mucho, llevamos un año y piquito, un año y ocho meses, nos llevamos mucho y lo más importante de mi relación es que él siempre ha creído en mí, en mis sueños y en lo que quiero llegar a ser y eso es muy importante en una relación, entonces para todas esas niñas, si se van a meter con alguien, que sea con esa persona que te apoya, que siempre está al lado tuyo, pase lo que pase y que creante. No digas nada, por favor, no vaya a ser que me despierte, un sueño en el que puedo verte y no puedo hablarte de mi amor, no digas nada, ten piedad. Hola mis amores, yo soy Laura Tobón y espero que no se vayan a perder ninguno de los videos, fotografías, todo lo que está pasando en la Voz Teens porque está increíble. Por otro lado también quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales para que me conozcan un poquito más y yo pueda conocerlos también a ustedes. En Instagram me encuentran como arroba laura-tobón, mi Facebook, mi fanpage es lauratobonyepes, mi YouTube, ahorita que me acabo de lanzar como beautyblogger, bloguera de belleza, me pueden encontrar como lauratobon y twitter, arroba lauratobonyepes, es muy sencillo. Los quiero mucho, gracias por estar apoyándome durante este nuevo proceso, esta nueva etapa de Laura Tobón en la Voz Teens, espero que les guste muchísimo, los adoro y feliz de estar en Caracol Televisión. Hola amigos, soy Goyo de Chucky Town, les mando muchísimos besos y si te gustó este video, dale me gusta, compártelo y suscríbete, aquí de este lado.